Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, este es, ahora que sí, el último Pagani sonda y debutó de manera oficial en público en esta nueva versión 2024 de la Monterrey Car Week. Y bueno, como sabemos, da igual que ya tenga dos sucesores, como sabemos, el sonda alcanzó tal estatus como icono que incluso con ellos continuó vivo, pero ahora llegó el momento de decirle Arrivederci, como se dice a Dios en italiano, con este último one-off. Y bueno, y ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la historia del Pagani sonda es una de las más particulares del mundo de los automóviles. Y bueno, un coche que pese a ser la ópera prima de Horacio Pagani, llegada con el cambio de ciclo, incluso con la aparición de un sucesor como el Wire en 2011, fue capaz de eclipsarlo mientras continuaba la venta, hasta incluso llegar con un segundo sucesor como el Pagani Utopía. Y bueno, pero parece que pese a lo lucrativo que resultó hasta el momento hacer más ejemplares especiales del modelo sonda, ya sí se puede asegurar que el final llegó para este modelo. Y bueno, esta es la unidad, este es el ejemplar número 140 del modelo sonda. Y ahora sí que sí, promete que va a ser el último ejemplar, de hecho su nombre lo deja más claro, se llama Pagani Sonda Arrivederci. Y bueno, como sabemos, se habla de que este coche fue un encargo de un empresario estadounidense llamado Chris Zink, y coleccionista de automóviles que el año anterior contactó, se contactó con Pagani para poseer un one office. Y bueno, desde aquel entonces este automóvil nunca llegó a ver la luz hasta que por primera vez se mostrara en público durante la nueva versión 2024 de la Monterrey Car Week en el famoso evento de Qualys. Y bueno, esto es así hasta el punto de que las imágenes que se ven en esta nota noticiosa no son reales, sino una recreación vía renda realizada por la compañía Modena Design, que el reciente mes de febrero ya lanzó una serie de imágenes sobre un curioso Pagani Sonda, cuyo nombre es Arrivederci, y que terminó encajando bastante bien con la descripción que la mismísima Pagani hace de este automóvil, de este coche, y bueno, así como se puede ver, se encuentra nuevamente con un Sonda llevado a la máxima expresión con una carrocería, con una carrocería tipo roster, con paneles fabricados con un material compuesto único que incorpora a Lutex, que posee un acabado plateado y franjas decorativas tanto roja como azul, y bueno, detrás se encuentra un enorme alerón trasero, o spoiler, como quieran decirle, digno del modelo Sonda R. La sección interior, por su lado, apuesta por una tapicería de color rojo que no se aleja mucho del aspecto que tenía el modelo Guaira, la Monsalisa, que también es propiedad de GreenSync, y bueno, por el momento Pagani nos dio detalles acerca de la mecánica de este Sonda Arrivederci, aunque se da por hecho que mantiene la potencia que tiene 760CB, que lleva los últimos modelos Sonda, con su famoso motor tipo V12 de 7,3 litros, y bueno, así Pagani no solo pondrá definitivamente el punto final a la larga vida de los coches superdeportivos más icónicos de todos los tiempos, que comenzó en el Salón del Automóvil de Ginebra en su versión 1999, que se desarrolló con infinidad de evoluciones y costosas versiones especiales y one-off, sino que definitivamente deja vía libre al modelo Utopia, que también va a aprovechar esta nueva versión 2024 de la Monterrey Car Week para debutar con su variante capotable, el Utopia Roster, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.